Lo veníamos diciendo, ¿no? Con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional iba a haber cierto incremento en los combustibles, se hizo efectivo en los combustibles líquidos y ahora en cuanto a las tarifas energéticas también porque el gas envasado ya tiene un precio de 5.000 pesos la garrafa de 10. Así que en este sentido hay un incremento bastante considerable. Estaba a 4.000 pesos una semana atrás, subió alrededor de 1.000 pesos y bueno, la gente está un tanto sorprendida con este nuevo incremento, nos decía un señor recién, vine hoy y ya tiene este nuevo precio. 5.000 pesos la garrafa de 10 kilos y en este sentido nosotros estamos en una de las expendedoras, ¿no? En el barrio Cuyaya donde sale más barato tal vez en los comercios, en los distintos kioscos que también hacen reventa quizás está un poco más, 500 pesos más, 5.500 o 6.000 pesos. Es por eso que mucha gente se llega hasta este lugar para poder comprar un tanto más barato, ¿no? Bueno, acá vemos un señor que está realizando la compra de dos garrafas. Entonces, aparentemente, bueno, no quiere dialogar con la prensa y vemos también cómo está llegando, ¿no? Más gente hasta este lugar para poder comprar un tanto más barato, pero el precio es de 5.000 pesos. No sé qué tan barato pueden comprar, igual ya tiene un nuevo precio el gas envasado. Es de 5.000 pesos y bueno, en este sentido ya está actualizado el precio de la garrafa de 10 kilos. Cristian, ¿cuándo fue el último aumento? La semana pasada. ¿Te acordás que vinimos acá? No, 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 fue en diciembre, semanas atrás, no recuerdo si la semana anterior o dos semanas atrás, pero digamos eran los primeros días de diciembre, así que en este sentido estaba a 4.000 pesos y bueno, ahora está ya a 5.000, así que en menos de dos semanas se ha actualizado casi 1.000 pesos el precio del gas envasado. Qué bárbaro, ya no sabemos, digo la gente, pero en realidad todos nosotros, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Con tantos aumentos, si te hace una locura la cabeza. Sí, sí, hay que averiguar precios, hay que caminar un poco, hay que actualizarse porque se van actualizando los precios. Digo, hemos visto, Cristian, durante este año, en ese mismo lugar, cómo han ido aumentando los precios de la garrafa y cómo se ha ido actualizando el cartelito. También. ¿No? Hoy dice 5.000 pesos. Y ya debe ser un cartel nuevo, Cristian. Sí, 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 sí. Exactamente, mirá, pero lo que hacen con tantos aumentos es directamente colocar un papel blanco en ese lugar. Después, si mañana ya está 6.000, le sacan la cinta, corren el papel y ponen el nuevo precio. Antes me acuerdo que sabían colocar el precio bien establecido, acá con tinta negra, porque bueno, duraba un poco más, ¿no? Ahora con todas las remarcaciones, incluso se puede notar la cinta que estaba pegada anteriormente con los otros precios. Así que bueno, este es el nuevo precio que hay en cuanto al gas envasado y bueno, la gente un tanto enojada también, ¿no? Sí. Con todos los aumentos que hay, nafta, gas, falta la luz todavía que venga con aumento, así que bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Sí, el tema tarifas, ayer habló Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que van a ser recién a partir del 1 de enero. O sea, a partir del año que viene que van a ver el tema del subsidio, tanto de energía como transporte. Sí, exactamente. Y habló hace rato el vocero presidencial también, haciendo referencia a las críticas, Cristian, de las medidas que han tomado. Exactamente, Nico. Así que bueno, el humor en la calle es diferente, por ahí, bueno, como te decía anteriormente, no hay algunos que comprenden esta inflación, que dicen que es una inflación real, hay otros que dicen que no, que el ajuste lo está pagando el pueblo, el trabajador, son opiniones variadas y bueno, lo cierto es que los precios siguen subiendo y son los que estamos viendo en estos momentos. Cristian, siempre que saliste desde allí contando cuánto está la garrafa de 10, hay mucha gente que nos escribe, sobre todo en YouTube, diciéndonos que en tal lugar vale más, bueno, siempre lo remarcamos, ¿no? Bueno, en ciertos lugares, dependiendo del barrio, como lo trasladan desde aquí hasta el barrio, sale siempre un poco más caro, ¿no? O sea, en este lugar donde vos estás, se consigue a este precio, 5.000 pesos la garrafa de 10, pero en otros sectores, dependiendo dónde, se consigue más caro. Exactamente, en los comercios, estimamos nosotros que debe estar a 5.500 o 6.000, porque siempre tiene esa diferencia, entre 500 y 1.000 pesos con el precio que está acá en este lugar donde se venden las garrafas acá por el barrio Cuyalla, de esta expendedora que siempre se consigue más barato, ¿no? Sí, Cristian, ¿pudo averiguar algo sobre el camión que estaba ahí un par de metros de ese lugar donde está ubicado usted? El camión que lleva garrafas y que vendió un poquito más barata. Ah, ¿te acordás, Nico? Fuimos ese día hasta el Mercado Sur, acá en Cuyalla, no lo encontramos ese día, pero sí sabemos de que la gente va hasta este camión para conseguir también un tanto más barato, no lo encontramos, pero bueno, queda tarea pendiente, capaz que volvemos ahora a ver si es que hoy está en ese lugar, ¿no?